Oigan, y cada día los autos eléctricos están cobrando más fuerza y nosotros nos dimos el lujo de platicar con el CEO de Volkswagen Group of America. Y nos llevó a conocer la primera SUV eléctrica fabricada aquí en este país. ¿Quieren conocerla? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga Armida Mier y el día de hoy me encuentro súper emocionada porque vamos a conocer por primera vez la SUV eléctrica de Volkswagen. Y qué mejor compañía no puedo tener, mi queridísimo Pablo, presidente de Volkswagen Group of America, que está aquí con nosotros para platicarnos de esta belleza. ¿Cómo estás, Pablo? Armida, buen día. Qué placer estar aquí en Los Ángeles con vos. Platícanos, por favor, de esta preciosura que está detrás de nosotros. Bueno, este es el ID.4, producido aquí en Estados Unidos para toda la región. Vamos a probarlo. Por favor, invítanos. Así que vamos, acompáñanos. Estoy impactada. Cuéntame de toda esta tecnología que estoy viendo porque todo es digital. A ver, mira, este auto es un auto inteligente. ID es Intelligent Drive, entonces manejo inteligente. Lo puedes tener todo con programación asistida, tanto el manejo como estacionamiento. Entonces está todo programado. Tiene lane assist, entonces el vehículo anda solo. Obviamente hay que posicionar la mano en el volante. Claro. Y lo lleva solo. Es la mejor tecnología y seguridad embarcada. Eso me encanta porque no nada más queremos un carro que tenga tecnología y que esté bonito, sino también que sea seguro para la familia. Y eso es lo que tienen los autos de Volkswagen. Exactamente. Ese es el DNA de nuestra marca. Es muy espacioso. Al no tener la caja de transmisión, uno puede entrar cuatro o cinco personas. Exactamente. Y con un buen espacio de carga atrás. Para la valija, para la pelota de fútbol, para lo que sea. Y aparte yo sé que Volkswagen ustedes están muy involucrados con la Copa del Mundo. Sí. Nosotros somos patrocinadores oficiales del equipo de mujeres y de hombres de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Oye, también mucha gente muchas veces dice, bueno, es que una camioneta eléctrica se debe descargar súper rápido. Ya sabes, los mitos. Tiene entre 240 a 275 millas de autonomía, que es muchísimo. Es muchísimo. Y nosotros también tenemos una empresa que se llama Electrify America, que cuando un cliente compra este Airy 4 con 62 kilowatts de batería, le damos tres años gratis de energía. ¡Tres años gratis! Y con el precio del combustible de hoy. Eso es dinero que se viene al bolsillo automáticamente y ahorita en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, lo que buscamos la mayoría de las personas es ahorrar. Ahorrar, exacto. Y también ayudar al medio ambiente. Así es. Porque Electrify America, 100% de su energía creada, es renovable. Gracias, Pablo. Gracias porque tú nos aclaraste absolutamente todo. Yo te voy a decir algo. El ID4, ID4, como español inglés le quieras decir, tiene mi nombre porque está espectacular. Me encantó. Está increíble y me gustó que tiene tanta tecnología con comandos de voz. Prácticamente se maneja sola. Es un auto inteligente, eléctrico, con energía renovable. Y como te dije en el carro, con la primera compra del ID4 de batería de 62 kilowatts, viene con tres años de energía gratis de nuestra empresa Electrify America. Completamente gratis. Y eso es una maravilla. Así que, bueno, me fascinó y creo que yo me la voy a quedar, ¿eh, Pablo? Ahora yo te invito a dar una vuelta a ti. Podemos negociar, podemos negociar. Ok, vamos. 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 Gracias por ver el video